Bueno, hoy tenemos una entrevista muy especial con Justin Campos que nos va a hablar sobre su salida del Deportivo Zapriza, así que muchas gracias por acompañarnos en este momento. Vamos de inmediato a la consulta. ¿Falló como técnico o lo echaron los jugadores? Bueno, primero agradecerle la invitación y creo que es importante ya que se ha estado conversando, se ha estado hablando mucho en varios foros y varios medios de comunicación y especulando un poco sobre mi salida y sobre algunos aspectos importantes que también se han hecho públicos. Así que pues primero con la disposición siempre de aclarar las cosas y agradecerles por el espacio y la invitación que me hicieron. Con respecto a esto, yo creo que es parte de la primera pregunta, bueno, es parte del fútbol. Es una situación donde hay muchas relaciones interpersonales, hay un trabajo de grupo que tiene que ser importante para la consecución de objetivos. Yo, como profesional del fútbol, tanto como jugador, como entrenador, como gerente, siempre he creído en la integridad y la integridad del futbolista, de nuestra raza. Y bueno, hay situaciones que por ahí se dan. Si me preguntas cuál fue mi salida, pues en realidad no la tengo muy clara, por lo menos yo, no sé, mis jefes si la tuvieron clara, pero futbolísticamente me parece que el equipo, obviamente con las bajas que se tenían, se estaban haciendo muy buenos partidos contra Santos, Laguna, por lapsos, ¿no? El mismo clásico que creo que no debimos de haber perdido. Así que, no quisiera pensar que haya alguna otra razón, algún otro motivo adicional. Como por ejemplo los jugadores, ¿no le gustaría pensar en eso? Pues todos somos asalariados, ¿verdad? Yo no quiero pensar que ningún cuerpo técnico o ningún jugador en cualquier equipo del mundo vaya a exponer sus ingresos por una situación independientemente de la madurez que pueda tener un jugador. Por eso me, en realidad me extrañó, hay gente que dice, bueno, hemos perdido tres partidos, pero si observamos ahora pues los resultados una vez que yo salí tampoco han sido excelentes y están en zona de clasificación y están a un empate de pasar a la siguiente ronda con Cacafo. Así que, este, y el volumen de juego fue, a mí me parece que fue aceptable considerando las bajas que tuvimos, ¿no? Un equipo que, de promedio, y estos son números, ¿no? Ya podemos especular si fue una buena opción o si soy un buen o mal entrenador, eso es muy subjetivo, pero hay números ahí que son evidentes, ¿no? Nosotros tenemos al último partido un promedio de 13, 14 llegadas a gol por juego, que es algo considerablemente bueno y, desde que yo llegué, menos de un gol, punto 80 y resto, noventa y tanto, no llega a un gol recibido por partido, son números que te pueden decir que independientemente de los gustos, pues, son bastante aceptables, yo diría que excelentes. Justin, pero entonces, ¿qué razones le dieron a usted en ese momento? Supongo que fue por una llamada telefónica, ¿cómo fue ese momento y qué razones le dieron? No, yo conversé con el presidente, con don Juan Carlos, al cual le tengo muchísimo cariño, la junta directiva, puedo mencionar a don Alan Kerzo, a don Edgar Sorcher, David Gutiérrez, a los Rojas, Juan Carlos, Roberto, a don Roberto y a don Orlando, son personas muy honorables, son personas muy exitosas y a las cuales tengo un gran respeto y, bueno, pues, como digo, este es el negocio del fútbol y hay situaciones independientemente de la amistad que ellos decidieron tomar, no les pregunté, yo creo que la decisión estaba tomada, yo, como siempre, creo que los entrenadores siempre decimos, cuando hay un, cuando hay un, este, un jugador, uno no dice por qué no lo va a poner o por qué lo va a poner, este, igual creo que, este, no, para mí no eran necesarias las explicaciones, yo estaba muy claro de lo que estaba haciendo en el equipo. Ante esto, como gerente también. Ante esto entonces hizo falta un apoyo de don Juan Carlos. Él siempre, siempre, este, me apoyó, yo no, en realidad, este, don Juan Carlos es una persona íntegra y con una gran capacidad a la cual estimo mucho, me dio su confianza y, bueno, hablamos las cosas siempre, siempre de frente, ¿no? Cuando hablamos, yo estaba en Trinidad y Tobago, conversamos y, y si yo le dije a don Juan Carlos que, que si, ya había una decisión que me la, me la hiciera saber. Obviamente, para mi sorpresa y lo que no teníamos contemplado, por lo menos yo no tenía contemplado, era de que eso se hiciera público y que, pues, se hiciera una, un comunicado de prensa o, o una primicia, este, y, a mí para, y se lo hice saber, pues, ya, ya conversamos y se lo hice saber de que, para mí eso sí, sí estuvo, desde todo punto de vista, incorrecto, ¿no? Sin tener una reunión, por lo menos. Estaba dividida esa directiva, entonces. Es algo que a mí no me corresponde responder, es algo que ellos tienen que, que responder. Yo, pues, me limito a, o me limitaba a recibir las órdenes de, de mis, de mis jefes, las pautas, en este caso, la Junta Directiva siempre ha estado representada por, por don Juan Carlos como un presidente ejecutivo, desconozco si hay una buena relación o no entre, entre los miembros de la Junta Directiva, es algo que, que en realidad nunca me correspondió ni me interesó tampoco, pues, saber, era algo muy privado de ellos. Hay una palabra muy popular, cerruchar el piso, ¿se le cerruchó el piso a Justin Campos? ¿Quién es? Pues, mira, no, yo, insisto, para mí, yo soy en esto de fútbol muy apasionado, muy romántico y no, no quiero pensar que eso sucedió, no soy quien tampoco para juzgar ni personas, ni actitudes, cada quien tiene su conciencia y la valora y la, y la evalúa. yo te puedo decir que puedo ver a cualquiera a los ojos, no tengo ningún, ningún rencor, ningún resentimiento y mucho menos algo en lo cual yo me sienta que estoy, que estoy debiendo, para nada, o sea, yo salgo de la institución con, con la, con la frente en alto y sabiendo que después de ocho torneos de no haber ganado absolutamente nada, ganamos un bicampeonato el torneo anterior que desde el 2008 no se daba, el campeonato que no lo logramos estuvimos de líderes todo el torneo y por el formato pues también algunas veces nos benefició, otras nos mató como el torneo anterior que perdimos la semifinal con Alajuelense haciendo un buen torneo con muy buenos números y bueno, en la gerencia ni que se diga, en la gerencia pues me tocó a mí primero la mejor la mejor decisión que tomé o la más acertada fue elaborar o componer un equipo de trabajo impecable en divisiones menores que nos permitió instaurar el colegio Zaprisa las regionales tenemos más de 700 chicos en todo el país por primera vez hicieron regionales en un equipo como tal la implementación de un manual de trabajo una filosofía de fútbol o sea fueron muchísimas cosas otra vez implantar el departamento de búsqueda de talentos hoy somos base en las elecciones menores algo que no se daba yo creo que la gerencia deportiva también creo que se hicieron cosas muy importantes así que pues no hay otra manera de salir de la institución que muy satisfecha Justin usted le dio algunos privilegios a algunos jugadores como para que hoy se le llamen princesos bueno para mí es un término muy grosero muy duro yo creo que todos los jugadores a través de la historia y en el mundo pues son especiales o hemos sido especiales en algún momento si se reclama un trato especial a nivel de futbolistas como tal de raza como digo yo pero para nada o sea si ustedes recapitulan porque también se me quiere tachar a mí como una persona como alcahueta o que permití ciertas faltas de disciplina o algunas conductas inadecuadas y eso tajantemente lo tengo que lo tengo que negar más bien por el contrario si ustedes se acuerdan pues en algún momento pues hubo hubo castigos por decirlo algo a jugadores acordémonos que por ejemplo Scoe y Jordan estuvieron una semana fuera del equipo entrenando con el alto rendimiento por cuestiones de puntualidad David Ramírez con Ronald González también y con este servidor también tuvo algunos problemas de indisciplina sobre llegadas tardías etcétera esto no pudo provocar que los jugadores se pusieran como en su contra pues mira si hay algo tal vez de repente que pueda estar disconforme tal vez con mis jefes era de que en un momento la autoridad no tenía tanta autoridad como se requiere como que requiere un entrenador para poner disciplina y ahí creo que de repente los jugadores encontraron una salida más directa hablando con los jefes que hablando conmigo y de repente ahí la autoridad mía sí se vio comprometida pero desde todo punto de vista yo soy una persona muy profesional o intento ser muy profesional muy seria muy apasionado de esto fuera de la cancha prácticamente los jugadores son mi familia los veo más a ellos que a mi familia muchas veces pero dentro de la cancha yo no condiciono ni actitudes ni condiciono sacrificio ni condiciono trabajo y siempre soy una persona comprometida y muy exigente si yo me exijo yo con mi trabajo obviamente que a los jugadores también y eso sí quiero dejar claro o sea yo en ningún momento toleré ni mucho menos ciertos actos de indisciplina y por el contrario si ustedes ven el caso de Ariel Rodríguez de David Ramírez por mencionar algunos ya te dije lo de Escobre y lo de Jordan también y algunos otros en la intimidad del Camerino yo siempre impuse las reglas y sobre todo no son mis reglas sino las reglas de un Camerino que yo conozco desde hace mucho tiempo de repente se me quiere poner como de que yo no conozco los valores del Camerino y por el contrario si hay alguien que los conoce precisamente soy yo que desde el año 90 estoy por ahí Justin por eso quiero que escuchemos ahora un audio de Eric Lonis donde habla de esto y culpa a seis jugadores de ese momento que pasó el Deportivo Zapri a ver si le prestamos atención para seguir con este tema David Vega un jugador que tiene sus condiciones pero que no le da un paso de gol a nadie y ahí está es parte de ese grupo el respeto por esa afición por esos valores eso yo lo respeté y traté de inculcárselo a las otras generaciones para que vengan cinco chamacos y se paseen en todo olvídelo y quitando a un entrenador para calmar los aguas porque un jugador libera a un grupo de chamacos rebeldes que todavía no han hecho nada ¿qué le responde a Eric Lonis? no pues a mí me parece que que en lo que es los valores y del Camerino eso es como lo decía eso no es negociable eso y yo se lo decía a los muchachos aquí han pasado jugadores y equipos camadas de equipos importantísimos con muchísima calidad pero no han sido campeones porque lo que te hace campeón es el Camerino o sea la unión la solidaridad la unión de grupo entre ellos es algo que el entrenador queda al margen o sea hay un espacio que ellos tienen y ellos son los que tienen que reunirse y tienen que hablar el entrenador ya o sea lo ves a un mismo nivel si ya el entrenador está arriba él no puede venir como el papá a decir ciertas cosas sino que ellos y eso es lo que menciona Eric y tiene toda la razón en lo que sí de repente me parece que tal vez le faltaron un poco algunos elementos de juicio sin defender a nadie ni mucho menos pero tampoco es que hay un sindicato en el Zapriza o sea eso no es cierto es un equipo que yo diría estos chicos son inmaduros y no crecieron en un ambiente sano de Camerino nadie les enseñó yo tampoco los voy a juzgar a ellos como lo hace Eric pero sí salpica algunas situaciones que son reales insisto cuando no hay jugadores referentes de experiencia por ahí se escuchaba que cómo puede ser que los referentes sean Andrés Imperial y Machado que no tienen uno o dos años de estar en el club pero es que es cierto no hay esos jugadores referentes que te enseñen cuando y Eric lo decía yo escuché el audio completo y Eric decía que cuando él llegó pues habían jugadores de experiencia y que lo moldearon a uno yo cuando llegué Eric llegó en el 93 imagínese yo llegué en el 90 a ese Camerino y Eric habla de Marco Rojas yo entrené con Marco Rojas yo estuve en un Camerino con Roger Flores con todos los que él menciona y ahí era algo donde ellos realmente manejaban el equipo pero con los mejores intereses para el club porque sabían que también iban a tener beneficios ese traspaso de vivencias de experiencias de tomas de decisiones fueron las que nos fueron moldeando como también lo dice Eric en el sentido de que fuimos traspasando esa información de generación a generación y hizo que tuviéramos una época muy brillante futbolísticamente hablando también que hoy no se ve esto de Eric también muchos llegan a pensar que lo está defendiendo por ser su concuño verás que nosotros en eso nos hemos casi nunca lo veo yo primero no no creo que yo necesite alguien que me defienda yo creo que yo yo tengo los suficientes argumentos para no defenderme sino para exponer realmente como como son las cosas después el que quiera buscar algún tipo de ser un poquito minucioso malpensado en lo absoluto yo con con Eric estos temas casi nunca estamos en familia tampoco porque tenemos diferentes ocupaciones pero en el momento en que coincidimos en alguna situación familiar nunca conversamos de temas de fútbol ni mucho menos él tiene sus sus temas y yo tenía o tengo mis cosas y no nunca nunca hemos compartido verdad y creo que también si yo estoy mencionando la ética el profesionalismo independientemente que seamos ex compañeros que es una relación que más nos une más que ser concuño yo creo que la relación de ex compañeros de que vivimos muchos momentos del camerino y que fuimos como hermanos ahí dentro de ese camerino tampoco me veo con la necesidad o con la obligación de comentar ciertas cosas de la intimidad del camerino jamás Rolando Fonseca ha sido muy directo y lo culpa a usted de lo que pasó en el Deportivo Zapriza por eso quiero que le prestemos atención a la siguiente declaración que él nos dio ¿Quién era el que tenía que detener esa bolita de nieve? si Justin sabía que estaba pasando esto y él quiso porque el detonante de toda esta situación fue Justin ahora puede ser partícipe de que él haya dejado que estas estas cosas fueran sucediendo y hoy estemos pagando una situación que tenía que estallar en cualquier momento ¿Tiene razón Fonseca o no? Pues mira a mí me parece que son juicios muy acelerados muy desafortunados porque primero yo creo que Rolando por más de que estuvimos en un camerino yo creo que nunca me llegó a conocer aparte que me parece que hay personas que puedan tener mucho más autoridad para hablar de los valores de Zapriza que él ¿verdad? porque pues yo he sido zapricista toda mi vida y de repente me han etiquetado más de lo normal y he sufrido algunas consecuencias pero yo no como dicen no voy a negar la cruz de mi parroquia él sí la negó es un tipo que cuando la situación estaba difícil en el Zapriza y que nos debían X cantidad de dinero pues simplemente se fue para la acera del frente ¿no? se fue a jugar a la juela yo no lo critico ni mucho menos pero a mí me parece que hay personas más indicadas como para hablar con más autoridad que él ¿no? sobre los valores de Zapriza aparte de eso bueno eso es una razón en el Camerino siempre cuando estábamos ahí en la época de nosotros que estábamos jóvenes pues era el que prácticamente los referentes y los de experiencia pasaban regañando todos los días porque era una situación muy difícil con él entonces a mí me parece que no sus elementos de juicio son muy pobres la verdad es lamentable pero bueno hasta cierto punto me parece irresponsable que él ahonde tanto si él no ha estado ni siquiera cerca de la institución ¿verdad? para poder tener esos elementos de juicio ¿no? Justin hay rumores de que Fonseca busca la gerencia del Deportivo Zapriza ¿será por eso que dio este tipo de declaraciones? bueno yo hubiese querido pensar que es porque quiere la institución como otras personas que se han manifestado de exjugadores todavía me dejaría mucho que desear este que él pueda tener esos comentarios para buscar un puesto yo en lo personal siempre he tratado de cuando este aspiro a una posición a un puesto de resaltar cuáles pueden ser mis cualidades cuáles puede que puedo yo aportarle a una institución no tratando de bajar a las demás personas me parece que todavía eso dejaría mucho que desear espero que haya sido un comentario porque él haya querido manifestarse a nivel de la preocupación que muchos exjugadores tienen sobre lo que está pasando en Zapriza y no por otras razones Justin ¿este equipo de Zapriza es bueno o malo? es que muchos también aseguran que hacen falta jugadores de calidad esos hombres líder ¿cómo califica hoy usted en día este conjunto? a ver vamos a poner un poco las cosas en contexto es un equipo muy talentoso pero no quiere decir que sea un buen equipo no sé no me voy a tal vez me esté contradiciendo pero no es así lo voy a explicar el equipo es un equipo muy talentoso son jugadores realmente sobresalientes para el medio que están yo creo que es un equipo que tiene toda la autoridad para pelear los campeonatos pero es un equipo que a través de los años se ha descuidado por diferentes razones pero se ha descuidado el camerino y lo decía ahora y creo que muchos excompañeros también lo han dicho independientemente del talento que tenga el equipo o que sea un equipo bueno o malo el camerino es el que lo va a salvar lo que lo va a salvar porque van a venir siempre vienen muchos obstáculos a nivel de medios a nivel de internos pero si no hay un camerino sólido es muy difícil nosotros lo intentamos si ustedes ven las contrataciones que nosotros hicimos fue gente de experiencia gente de 26 27 28 años para allá el caso de del boliviano Saucedo el caso de Michel jugadores de treinta y tantos porque precisamente necesitábamos por lo menos yo consideraba darle un respaldo a los muchachos jóvenes para que asumieran su responsabilidad entonces un equipo talentoso donde los referentes no son los ideales definitivamente está destinado a tener estos sub y bajas porque es un equipo inmaduro talentoso pero inmaduro y de repente pues tenés uno siempre se imagina como entrenador las mejores versiones de todos los jugadores pero de repente encontrar jugadores que tienen sus puntos altos dos partidos y después decaen y esa incongruencia pues es la que te hace al final del ejercicio que no logres los resultados Justin por ser tan sapricista y por su forma de ser usted cree que se ha cerrado puertas para ser contratado a nivel nacional en este momento bueno yo quiero dejar algo claro este cuando yo fui a a Pérez Celedón o a Puerto Rico me entregué con la misma pasión que me entrego con saprisa yo no no es porque yo sea y mi profesionalismo ni mi ética ni mi moral este ni mi capacidad talento bueno poco mucho o nada pero no está supeditada a a que yo sea sapricista o no soy una persona muy agradecida este si soy 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 sapricista pero también defendía a Puerto Rico a Capa y Spay y le di lo mejor de mí a Pérez Celedón también así que yo creo que si si la gente pues tiene un criterio mucho más amplio no hablo de inteligencia pero si hay un criterio mucho más amplio sobre cómo catalogarme la etiqueta de sapricista no tiene nada que ver con la capacidad o el talento insisto mucho o poco bueno nada que podamos tener así que yo no no creo que mi carta de presentación lejos de ser sapricista está en lo que yo logré verdad como sapricista o como jugador o como entrenador con saprisa sobre los cinco campeonatos etcétera se vería por ejemplo al lado de Oscar Ramírez bueno yo con Oscar siempre estuve como compañero de equipo inclusive hermanos compañeros de habitación en las concentraciones insisto obviamente cuando se están en bandos contrarios pues hay una una guerra mediática etcétera pero yo por lo menos en absoluto no sé Oscar pero por lo menos yo en absoluto tengo ningún este ninguna situación personal ni mucho menos de hecho pues con Alejandro Larrea su asistente hoy pues también tenemos una muy buena relación Alejandro estaba y no me deja mentir Ale Larrea estaba dentro de los posibles que viniera a ser asistente mío ahora en mayo en junio así que yo creo que nosotros somos hombres de fútbol y como hombres de fútbol y como gente de camerino siempre hemos sobrellevado a los futbolistas las diferencias que podemos haber tenido fuera o dentro del camerino yo creo que es una raza por ejemplo el caso de la rivalidad que yo tenía con Wilmer López por ejemplo en aquellos tiempos que jugábamos yo me topo a Wilmer y nos saludamos y nos abrazamos y nos preguntamos por las familias o sea es algo que que nosotros los que somos de fútbol lo tenemos clarísimo hoy estamos compañeros mañana vamos a ser rivales ok y si le hablo de horizonte morado si o no volvería a trabajar con ellos bueno yo creo que esto es un aprendizaje yo siempre trato de si volvería entonces estas dos tres semanas que es que la respuesta no es tan sencilla estas dos tres semanas que he estado analizando lo que pasó y evaluando y concluyendo mi paso por Zapriza pues para mí fue un aprendizaje gente unos empresarios muy exitosos en todo lo que hacen si salimos los términos son excelentes como le digo con Juan Carlos si volvería pero si ya bajo otras situaciones un poco más diferentes si de repente pues pudiese pedir este si quisiera añadir algo al si es este pues que tenga una radio de acción y una capacidad de toma de decisiones un poquito más amplia verdad que tal vez eso en esa auto auto evaluación que me hice un autoexamen creo que de repente eso me me faltó en alguna medida no este como siempre digo y bueno de repente fallé tal vez en ese aspecto fue mía la responsabilidad mía la decisión pero bueno de repente pues algunas cosas no se dieron como yo quería y tampoco este uno va a ser soberbio ni mucho menos de decir no hacen lo que yo digo me voy tampoco pero pero si si es importante de repente algunos aspectos que que si tal vez pondríamos pero yo con ellos ni profesionalmente ni personalmente tengo tengo algún inconveniente perfecto Justin que viene ahora para usted que proyectos tiene cerca bueno ahora estamos en la fase de desintoxicación un poco de fútbol de todo este de todas estas situaciones que se dieron este tengo una fundación ya en los próximos en las próximas semanas sale una fundación para ayudar a los niños de todo el país y sobre todo la posibilidad que tenemos nosotros las figuras públicas de devolverle un poco como agradecimiento a la misma sociedad y bueno la idea es tener implementos y algunas ayudas desde el punto de vista futbolístico regalar balones a chicos o de zona rural que de repente no tienen la posibilidad o algunas zonas urbanomarginales que están acá en San José estamos ya delineando un poquito el proyecto para que para que eso es algo que siempre he querido me ha nacido muchísimo sobre todo con algunos niños que uno cuando cuando Zapriza viajaba o con el equipo que yo estuviese viajaba a lugares lejos de la capital uno veía las sonrisas de los niños y de repente chiquitos o chiquillos por ahí corriendo y jugando con una pelota de trapo descalzos y eso siempre me llamó la atención bueno ahora que tengo un poquito de tiempo voy a allá a trabajar en esa parte de la fundación pues algunas situaciones que no necesariamente tienen que ver con el fútbol también creo que es importante retomar gracias a Dios siempre he sido una persona muy ordenada en mis cosas desde el punto de vista financiero así que todos tenemos necesidades de trabajar obviamente pero gracias a Dios puedo tener un poquito de tranquilidad para escoger un buen proyecto a mi nunca me ha llamado poderosamente la atención ni pongo como punto número uno para trabajar la parte económica nunca ha sido mi manera de trabajar pero si compro buenos proyectos y bueno cuando haya algún proyecto que realmente me interese y que sepa que yo vaya a poder aportar y que me aporten también conocimiento y experiencia pues encantado de la vida volvería otra vez al fútbol bueno yo estoy muchísimas gracias por habernos acompañado ahí está la verdad de la estratega Justin Campos ya gracias 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 Gracias.